En tanto, legisladores de la oposición expresaron que se hace cada vez más necesaria la modificación a la ley de hidrocarburos para evitar que el descontento en la población se siga manifestando en las calles por el tema del alza de los combustibles. Leticia Díaz nos presenta los detalles. Josefa Castillo, diputada por el Partido Revolucionario Moderno, considera como abusivos los precios de los combustibles y entiende que la ley que enrique los hidrocarburos debe abocarse a una modificación. Entonces yo creo que tenemos que hacer una revisión, pero también tiene que haber voluntad en la política económica que implemente el gobierno para resolver estos temas, porque es abusivo lo que se ha estado haciendo y no ha habido proporción. De su lado, Máximo Castro, vocero en la Cámara de Diputados del Partido Reformista Social Cristiano, aseguró que se deben conocer propuestas reales antes de una posible modificación. Bueno, de acuerdo a la parte técnica que maneja esos asuntos, dice que parece que sí, parece que el Estado está ganando más de lo que no debiera ganar. Mientras el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Pedro Brache, expresó que aunque sectores muestren descontento con los combustibles, la ley debe cumplirse. Eso es una ley y nosotros siempre estamos de acuerdo con que se cumpla con la ley. O sea, el empresariado siempre aboga por el cumplimiento cabal de las leyes y porque las leyes sean de impacto positivo para la nación. Según manifestantes, la actual ley 112-00 otorga un porcentaje muy alto por cada galón de combustible al Estado, por lo que debe revisarse para que el consumidor no siga perjudicado. Leticia Díaz, CDN.